Como presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, el regidor capitalino Jesús Reyes destacó que se tiene la intención de mejorar a través de capacitaciones el trato que los policías tienen con la ciudadanía, además de disminuir el trato entre alumnos compañeros en las escuelas de educación básica del municipio. Pues ha sido muy bueno para todo, ha sido muy bueno el trabajo, yo creo, o sea que ahí le estamos echando ganas a pesar de los tres meses, ha sido intenso el trabajo y por bien de, pues pienso que lo que estamos haciendo es por bien de Zacatecas, que es lo que más nos interesa. Bueno, apenas empezamos a trabajar, o sea que apenas estuve en la reunión de esta comisión, pues tenemos buenas intenciones, digamos, de ir a las... Pues primeramente, digamos, tengo una plática, digamos, con Derechos Humanos, digamos, para que haya pláticas con la policía, que haya buen trato, que se acaben todos esos malos recuerdos que se tienen, ¿verdad? Entonces, y de ahí pues ir a, hemos pensado, es posible ir a las escuelas, hablar con los directores, porque ya ve que hay mucha violencia ahí entre los niños, entonces queremos a ver si es posible que se pueda hacer esa situación que sí tanto nos preocupa. Sí, eso también, eso se tiene contemplado, digamos, para que haya pláticas, porque ya ve que a veces va la gente a pagar, a pagar, bueno, a pagar más bien sus impuestos, y hay gente que le hace en mal modo, de mal a mal, entonces sí quisiéramos que hubiera ese trato, bueno, que se quite esa imagen de que parece que va uno a pedir limón, o sea que es lo que también se tiene contemplado, ir a que den pláticas a todo el personal. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.